¡Adiós, Ramón! ¡Ay, Diosito santo! ¡No se asuste! ¡Qué raro! ¡Es titán! ¡Dame! ¡Eso está bien feo, Ale! ¿Qué tal? Yo soy Luminé. Ese es mi nombre artístico. Soy de Puerto Rico. 100% boricua. ¿Quién te hizo, pues, este...? ¿Quién te hizo vudú? ¿Quién te hizo vudú? ¿Vas a cantar o no vas a robar el celular? Claro. Mi talento es cantar y puedo imitar a varios artistas. Alejandro Fernández, Romeo Santos. A ver, imita un poquito a Romeo Santos. ¿Qué interés tiene tanto? No me importa quién sea él. Definitivamente yo sin celular lo voy a poner acá, porque a cantar no creo que venga este camarada. Yo no quiero ser un imitador. Yo quiero ser un artista único, porque la voz la tengo. No se van a olvidar de mí. Estoy muriendo, muriendo por verte, me agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías. Cuidado. Cuidado. No estás en un laberinto Y lo escuchas pesado A puro y dolor ¡Qué horror! Desde lo que hiciste a mí, solamente hay una cosa que se me hizo que está mal Venir No, no siento No, no tiene un compás, hijo ¡Quiero alguien! ¡Quiero alguien! ¡Quiero alguien! ¡Quiero alguien!